Precisamente de iniciativas para mejorar el día de hoy surge una propuesta en una institución educativa, una propuesta que busca promover una cultura de paz, eliminar índices de violencia dentro de las escuelas o problemas como el bullying, que tan frecuente se ha hecho entre niños y adolescentes. Esta iniciativa surge el día de hoy en el Instituto Mater. Con el objetivo de tener una cultura de paz, el Instituto Mater lanzó una propuesta pedagógica donde tratará de disminuir los índices de violencia en las escuelas. Docentes del plantel mencionaron que hoy en día es importante brindar educación integral, por ello desde hace dos años trabajan programas pilotos junto a otros países de Latinoamérica que tienen la misma filosofía. Es un proyecto liderado desde Colombia con la cooperación y el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales conocedores de la situación y la problemática que hoy agobia a América Latina alrededor de cuál es la responsabilidad que las instituciones educativas y los docentes junto con los padres de familia tenemos en la construcción de ciudadanos para un proyecto de reconciliación, para un proyecto de convivencia, para un proyecto de ciudadanía. La Organización de Estados Iberoamericanos apoya la propuesta donde el Instituto Mater participa, misma que busca ser replicada. Y la intención es que Mater pueda ofrecer este mismo proyecto a otras instituciones, una vez que haya pasado el pilotaje. El proyecto va dirigido a los alumnos de primaria y secundaria. Con imágenes de Sergio Mireles, Harry Márquez, Noticieros Televisa.